Ya no queda nada, de lo que da mío, todo se acabó Hoy todo es distinto, ya no son los días de las travesuras, de las alegrías Cuando yo lloraba y tú te reías, cuando yo cantaba y tú me aplaudías Cuando ya sermones, cuando ya consejos, cuando tú gritabas porque estaba lejos Hoy todo es distinto, todo diferente, mas sigo de frente con mis años, con mis años viejos ¿Dónde están las bancas del parque del rumbo? ¿Dónde te veías? ¿Dónde están los años, también los amigos de mi palomía? Ya no encuentro nada, de esas cosas lindas, que tanto quería Ya ha cambiado el parque, ya son otras bancas, y otra palomía ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que por esperarme, nunca se dormía, nunca se dormía, nunca se dormía ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? Ya no encuentro nada, de la casa aquella, donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía Ya no encuentro nada, de lo que era mío, todo se acabó Ya no encuentro nada, de lo que era mío, todo se점aba Ya no encuentro nada, de lo que era mío, todo se va aiar Ya no encuentro nada, de lo que era mío, todo se quedó